El comedor 9 de agosto Estamos viniendo para cumplir nuestra promesa Junto con Kimberly que le vamos a brindar un fuerte aplauso Porque ahí su familia permite que nosotros estemos acá Y traerles estos regalos Dando gracias a Dios que nos permite también recorrer muchos lugares del país Llevando esta alegría, sobre todo a los niños de familia que necesitan Y agradezco también a mi promoción de colegio, de escuelita que está por ahí, Rafael Y a Milagro, por las personas que contactamos para poder venir acá Gracias señor Gracias señor Por este día Por este día Bueno, gracias a Dios por este día Estoy muy feliz para regresar a este lugar En nombre de todos nuestros niños, en nombre de cada una de las socias de nuestro Vía Comuna de Agosto El agradecimiento fraterno, grande, infinito ¡Feliz Navidad! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!